En general lo vi muy violento a Alberto Fernández y vi que hay pocas propuestas y la verdad que a pesar de que acá se propusieron cosas demagógicas, sin sentido me parecieron mejor los debates provinciales que el nacional creo que tuvieron, a pesar de, tuvieron más propuestas pero bueno, hay otro, ojalá que en los próximos se mejore